muy buenas soy mol y hoy volvemos con otro vídeo de tech hoy vamos a hablar de móvil bq aquaris x el aquaris x es el último modelo de la gama aquaris que tiene bq y por ahora es de los últimos que ha sacado salvo una versión un poquito superior de la que ya hablaremos después es la gama alta de todo lo que ofrece bq como todo lo que ofrece bq pues está a un precio bastante reducido con unas características muy muy simpáticas en este caso el aquaris x cuesta aproximadamente 280 euros y tiene unas prestaciones muy por encima de ese precio como podéis ver el aquaris x bueno si tiene a partir de 5 con 2 pulgadas aunque con el borde mucho más pequeñitos ya que tiene pues unos rebordes son un poco redondeados que permiten disimular un poquito el marco en esta gama lo que se ha centrado además de mejorar internamente procesador la memoria y la cámara la cámara le ha dado mucho mucho impacto la cámara porque se ha preocupado mucho de hacer una aplicación de cámara muy sencilla para un hardware bastante bastante ajustado pero muy muy aprovechado eso en la gama 4 x x base bq ha prescindido de las cámaras samsung que he tenido hasta ahora y usa una cámara sony de 13 megapíxeles pero con una calidad muy muy buena bueno como podéis ver aquí además del logo bq y demás el bq actual es aquí con un sensor de huellas que el dedo cae por sí solo en este sitio que además funciona muy muy rápido y sigue apostando por los policarbonatos los plásticos entonces la parte atrás no es cristal como se puso muy de moda hace unos años sino que como he dicho es policarbonato pero tiene un tacto muy agradable que además hace que no se te caiga el móvil que no te des sensación de que se te va a caer sin querer cualquier momento queda como muy compacto pues por el peso y las dimensiones la verdad que tiene un tamaño muy adecuado para llevar el bolsillo sin ningún problema porque no no pesa mucho no es especialmente grande tampoco son 5.2 pulgadas esto es muy muy cómodo para llevar y cuanto a conexiones bq sigue optando por la ranura de dual sim para usar dos sim o una sim y una sd que es una cosa muy habitual en los bq y que es un poco raro de ver en otros móviles android ya como otros muchos móviles ha pasado a tener la ranura del clores encima dejando aquí atrás únicamente el cargador que en este caso es un usb-c aprobado ya optado por un usb-c que no es el micro usb y un usb-c con quick charge que hace que la batería se cargue en aproximadamente pues 40 a 50 minutos al joder va muy rápido eso y la batería los bq siempre siempre está como su batería en este caso tiene una batería de unos 3100 miliamperios que hace que incluso con un uso continuado te dure más de un día generosamente y sin usarlos dejándolo un poquito pues con su wifi con los datos y demás te puede durar fácil y nos ha estado durando pues unos 3 4 incluso 5 días no se ha llevado a durar lo cual para un móvil de esta gama y para un móvil moderno es una barbaridad de batería al software pues bueno lleva android nougat que es la última versión sin florituras pero es muy muy pelado que es que está muerto de falta más podéis ver es no tiene ninguna capa por encima de presentación ni nada apenas muy sencillito que porque bq aposta por la sencillez y bueno además de la batería y demás por supuesto ha mejorado el cpu la cpu mejora la gpu el aquaris x viene en dos modelos uno con tres gigas de ram y otro con cuatro gigas de ram y la verdad es que da unas creaciones muy buenas porque como he dicho podría ser esto este móvil sobre todo es una gama media gama media alta pero por el precio que tiene está muy por encima de eso porque en las aviaciones que hemos estado probando es un rendimiento muy simpático sin ningún tipo de tirón sin unas cargas muy largas y sin ningún tipo de problemas la cámara la verdad que es una aplicación muy sencilla que no tiene muchas cosas como podéis ver es muy sencilla no tiene demasiados modos y no se ha vuelto muy loco bq con esto lo bueno tiene tiene sus modos escenas para pues lo que sea para fotos de acción fotos de plantas fotos de niños fotos de perros lo que quieras para que te mejora estos presentes pues en este caso le añade hacer la posibilidad de hacer timelapses y hacer vídeos en stop motion porque esta cámara también graba vídeos en 4k y en full hd graba vídeos a 60 frames por segundo llegando a los 240 o 120 en caso de las cámaras lentas y hemos estado probando la cámara y como os he dicho para las capacidades que tiene dan los resultados muy buenos tiene una luz muy buena en los casos de muy talud que es donde siempre las cámaras móviles en la cara siempre se ve un montón de ruido un montón de puntos ahí como su bus de grande de los píxeles aquí se disemula muy bien es un tratamiento muy simpático de ruido tú ves la foto que has hecho lo cual es todo todo una mejora y mucho más para móviles de esta gama bueno como podéis ver todavía sólo tiene una sola cámara tiene dos flashes que no sé si lo podéis ver bien los flashes que hacen que las fotos con flash aunque nunca son las fotos más adecuadas queden muy aparentes en la cámara frontal como siempre está un poquito la zaga de la trasera siendo sólo únicamente 8 megapíxeles con flash dejando una calidad un poco un poco peor por supuesto que la de la trasera Meku sigue avanzando por sus sus botones abstractos que sí te gustan bien pero si no conoces mucho del mundillo de android te puede resultar un poco raro ya que el punto derecha y el punto izquierda son completamente distintos sus funcionalidades y los cinco puntitos del medio es el botón home habitual de los androids más allá de esa tontería de que han cambiado los botones la verdad que es un móvil muy simple sólo para resumir el beku Aquarius X nos ha dejado una sensación muy muy baja desde luego bastante mejor que el Aquarius U Plus que pudimos probar hace unos hace un mes ya que no parece tan como decirlo tan baratillo este ya parece un móvil mucho más cuidado con unas líneas más agradables que un aspecto más premium a pesar de que apenas se lleva no sé si son 50 euros con su predecesor y unas pensaciones muy muy buenas o sea si estoy buscando un móvil baratito yo diría que la Aquarius X es una opción muy simpática como digo siempre si os ha gustado suscribíos si no os ha gustado comentad y si os ha gustado también comentad por favor y ya sabéis estamos en www.movies.es yo me despido por hoy hasta la próxima venga chao